Estamos grabando unos tiros con el Winchester modelo 1000 esta muy muy potente este es un rifle para cacería no es para target para blinking, etc es un rifle para cacería tenemos, estamos disparando estoy grabando solo así que no se enojen si ven que sacudo mucho la cámara vamos a ver estoy grabando solo así que el movimiento no es muy bueno me dispare a esta rama aquí tiene uno dos tres y el último fue este que grabé con la cámara aproximadamente diez metros un disparo yo le pegué a esta rama más pequeña espera que enfoque ahí está como ven aquí está el el diábolo incrustado voy a poner pausa ya está y y y y Gracias por ver el video.